¿Qué es la medicina? Medicina está integrada dentro de una facultad en la que hay más carreras de ciencias de la salud y que se inició en 1996, por tanto ya es una andadura larga, pero medicina en particular se puso en marcha en el 2009. Yo destacaría entre los hitos principales la entrada de estudiantes en los hospitales, hospitales públicos con los cuales tenemos un acuerdo, un convenio de la consejería, para hacer las prácticas clínicas. Entre estos centros están el Hospital Severo Ochoa, el más grande de todos ellos, aparte de otros como el Hospital del Tajo, el Hospital Virgen de la Poveda, el Instituto José Germén, no quisiera dejarme ninguno, claro. La Cruz Roja y centros de atención primaria, sobre todo el área de Leganés. Y bueno, fue un momento decisivo porque aunque el Hospital Severo Ochoa había tenido estudiantes de otras carreras, pero los primeros estudiantes de medicina llegaron con motivo de nuestra relación. Lo vivimos con mucha ilusión, con la inquietud propia de los comienzos, pero luego poco a poco se hicieron, se fueron incorporando los diferentes servicios, la participación de profesores y directivos de los hospitales ha sido extraordinariamente buena y los estudiantes han ido conociendo todos estos servicios y han hecho sus prácticas, yo creo que con gran satisfacción también por su parte. Nosotros somos una universidad privada, en España ahora hay universidades privadas, varias. Yo diría que la mayoría de nosotros procedemos de universidades públicas, por tanto tenemos un estilo de trabajo que lo hemos aprendido en la universidad pública que ha sido nuestra maestra. Y hemos intentado incorporar todas las cosas buenas que conocimos y además hemos tenido la oportunidad de hacer otras nuevas. Por ejemplo, el tema de la formación, el estilo Bolonia, lo vivimos con mucha naturalidad, para nosotros era algo fácil de entender que se hiciera así y en ese sentido creo que hemos hecho una incorporación muy natural y que también intentamos mostrar al resto de las universidades. Tenemos varias líneas, no desplegamos investigación en todos los campos, sino que tenemos algunas áreas prioritarias relacionadas con los grupos que ya habían trabajado en ello y que tenían más experiencia. Yo citaría entre ellos, siendo un poco resumido, algunos de los que yo creo que llamarían más la atención a la sociedad, que es al fin y al cabo a la que nosotros nos debemos. Pues estamos haciendo cosas en enfermedad de Alzheimer, con nuevos biomarcadores y además realmente novedosas, espero que haya publicaciones muy buenas próximamente. Estamos haciendo también investigación en temas de medicina de precisión, de actualidad, medicina personalizada o de precisión. Hacemos trabajos con SIDA, tecnología de resonancia magnética novedosa, por ejemplo, en enfermedades de la piel, que parece que suena un poco extraño. Y luego, pues en los diferentes hospitales, yo diría que pediatría, se hacen muchas cosas muy bonitas, muy modernas en el hospital Severo Ochoa. Y en fin, es un gran grupo, cardiología como no, el hospital del Tajo. Lo que ha sucedido es que varios de estos hospitales, que tampoco tienen una tradición tal vez investigadora reglada, han conseguido con la incorporación de la universidad o de nuestro acuerdo, pues poder hacer estudios, trabajos en comunión con nosotros. Bueno, pues la verdad que también ha sido el último de los grandes desafíos que ha afrontado la Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina en particular, que es un hospital o un centro que no está dedicado solamente a medicina. Hombre, pues yo lo simplifico con una expresión sencilla, es posiblemente el hospital más grande de Europa o uno de los más grandes de Europa, ya solo de España, 2.000 metros cuadrados, que en comparación con el resto, pues no es que por ser grande tenga que funcionar mejor, pero ya muestra hasta qué punto ha sido un desafío para la universidad. Y desde un punto de vista profesional de la docencia, también debo decir que el hospital virtual no solamente es lo que es por el edificio, por el local o por el material que hay, sino también por la metodología. La enseñanza en simulación requiere una metodología específica, nueva, que además necesita profesionales formados en esa forma de enseñar, que por lo demás a mí me encantaría ser alguna vez alumno y poder visitar el hospital como alumno.